Hola que tal amigos, el día de hoy les quería compartir que acabo de ir a comprar este escáner el cual es de la marca Steren, es un escáner automotriz OBD2 este escáner nos sirve para revisar los códigos de error que arroja nuestro auto cuando nos prende el check engine o el símbolo del motor en el tablero este escáner es bluetooth y es compatible solamente con su dispositivo android como bien menciona aquí pues nos sirve para los estados donde hacen verificación pues les ayuda a saber si anda bien su vehículo o trae algún detalle y pues detecta de manera sencilla y rápida las fallas generales de los autos y bueno aquí vienen las especificaciones y los protocolos soportados viene aquí la versión del adaptador, aquí nos menciona las compatibilidades que tiene vamos a probarlo en el carro a ver si nos sirve para que se den cuenta si este tipo de dispositivos es compatible con sus vehículos Clio o Platina elegí comprarlo en Steren ya que tengo uno cerca de la casa y pues se me hizo fácil ir ahí pero también lo pueden encontrar en internet en Mercado Libre de hecho en Mercado Libre está mucho más barato, está aproximadamente en 200 pesos ya con el envío gratis este me costó 320 pesos y también lo pueden encontrar en AutoZone pero ahí si está bastante más caro está en 600 pesos entonces pues vamos a probar este y bueno ya aquí por último nada más vamos a sacarlo del empaque para irlo a probar al carro viene en esta forma y lo único que contiene es como un pequeño manual en el cual nos muestra que aplicación debemos de descargar la recomendada aunque pueden utilizar otro tipo de aplicaciones pues prácticamente es lo único que trae el pequeño manualito y nuestro escáner y bien amigos aquí ya estamos dentro del carro esta es la parte donde se encuentra nuestra conexión OBD2 está en la parte de abajo del cenicero para poder colocar nuestro escáner pues es necesario retirar esta parte vamos a retirarla primeramente simplemente tenemos que jalar meten su mano en esta parte y jalan y como pueden ver sale muy fácilmente la pieza como pueden ver aquí en la parte interna tenemos nuestra conexión OBD2 ahí es donde vamos a conectar el escáner tengan cuidado de cómo conectarlo ya que tiene ahí una muesca para que no se equivoquen tomando de referencia el logo hacia abajo tiene la forma del escáner entonces no van a batallar para colocarlo vamos a introducirlo lo colocamos hasta el tope hay que verificar que por ambos lados haya entrado bien una vez que se conecta enciende un LED en la parte interna en color rojo ahora bien lo que vamos a hacer es dar switch al carro vamos a dar switch bien aquí ya di switch al carro y pues tengo los testigos que normalmente aparecen cuando tenemos nada más el switch en la posición de ON pero yo compré el escáner dado que tengo por ahí como pueden observar tengo el testigo del motor encendido entonces quiero apagarlo ya que esta falla me pasó porque se me había desconectado el sensor de oxígeno y ya lo volví a conectar nada más que la falla permanece y al menos en este carro no me sirvió la otra forma de desconectar la batería por un tiempo determinado no me funcionó entonces preferí mostrarles pues también esta forma que es ya directamente con un escáner además de que adquiriendo este escáner ya les va a servir para muchas otras cosas ahora lo que vamos a hacer es encender el bluetooth del teléfono pero ya esto se los voy a mostrar en el mismo dispositivo muy bien amigos ya estamos aquí en el dispositivo y vamos a irnos a la aplicación que voy a utilizar que en mi caso es la de torque ya que la otra la que se recomienda se me hace muy básica y le faltan bastantes más opciones que me gustaría la aplicación de torque está más completa y pues como quiera funcionan de la misma manera las dos entonces no hay ningún problema en utilizar una aplicación o la otra vamos a abrir la de torque y bueno aquí nos dice que si queremos activar el gps podemos activarlo si es que queremos que tenga todas las funciones completas vamos a activarlo y regresamos tenemos el switch abierto del carro y ya por ahí nos está comenzando a aparecer en la parte de arriba que ya está conectado el bluetooth y conectado al carro también les comento que este adaptador dice que es para modelos 2006 en adelante pero mi carro es 2004 y sin problema se pudo conectar para conectar por primera vez el dispositivo les comento hay que dar clic aquí en el engrane damos clic luego damos en configuración y nos desplazamos hacia abajo a donde dice opciones del adaptador ahí vamos a darle en elige dispositivo bluetooth nos va a aparecer el bluetooth que tenemos que seleccionar en mi caso es el de estere lo seleccionamos y esperamos unos segundos a que la conexión se complete una vez hecho esto ya queda de la siguiente manera y bueno ahora ya para ver los códigos que tenemos que es lo más sencillo y lo que les quería mostrar en esta ocasión es que nos vamos aquí en el apartado de foul cuts vamos a darle clic y vamos a darle clic en la lupa va a empezar a cargar todos los códigos y este es el que nos muestra aquí nos da el código P0420 que es porque se nos por ahí nos había pasado la desconexión del sensor de oxígeno y este está muy bien si es que quieren borrar los códigos de su carro pero primeramente resolverlos esto es lo más conveniente de todo primeramente si son sensores o son conexiones fallidas lo primero que tienen que hacer es resolver el problema y posteriormente borrar los códigos porque si no pues como quiera les va a volver a encender nuevamente en mi caso como ya hice la conexión del sensor de oxígeno que se me había desconectado ya simplemente voy a borrar el código estando en este apartado vamos a darle clic en los tres puntitos y vamos a darle borrar errores en la ecu y bueno aquí ya nos aparece la leyenda y se solo debe realizar esta acción después de que el fallo ha sido corregido y el vehículo está detenido si la causa del fallo no se ha corregido el código de error reaparecerá más adelante o puede que no se elimine algunos vehículos requieren que el motor esté parado para reiniciar códigos de error otros vehículos requieren que arranques el motor inmediatamente tras enviar el comando de borrar código de error algunos códigos de error grises solo pueden eliminarse por la ecu tras un número específico de ciclos de conducción sin errores algunos códigos de error históricos verde están sujetos a lo mismo y bueno vamos a darle ok y vamos a esperar y bueno ya el código de error ha sido borrado les voy a mostrar ahorita ya finalmente aquí en la cámara y bueno aquí ya quiero mostrarles en ese momento en el que nosotros le dimos borrar y completó el borrado automáticamente nuestro tablero se quitó ya el testigo del motor ahora lo que vamos a hacer es encender nuestro vehículo vamos a dar marcha como pueden observar ya no tenemos ningún testigo simplemente está por ahí el del freno de mano ya ha sido borrado este código como les mostré anteriormente de momento era todo lo que les quería mostrar hasta la próxima 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 hasta la próxima